¡Oh! Hay una memoria junto aquí Dime que lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner el ritmo a mi corazón Existe medicina Doctores de aspirina Para el dolor que siente mi corazón ¡Hey ya! Casi no siento mi maldito Arreglarte que me calan paramédicos Necesito que merezcan el expresión ¡Hey! Un suelo de cariño Es lo que me toca Quiero que me atreva Tira su boca boca Y que la camilla Solo extra camina Y un hombre caído Casi que necesita ¡Ay hombre! Ve a mi rápido 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 Ve a mi sangre Y dolor Tiene la cura de este amor Hago este llamado Para que tú vuelvas De una vez que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Y abrázame Y dime que me amas Y abrázame Y dime que me amas Quédate Y de la tripa mi alma 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 Que tú lo vienes Que por tu amor Yo me muero Sin ti mis caminos Se desaparecen Sin ti las espinas Son las errores En los chiquillos Sin ti no se equilibra la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin besos Sin ti no ilumina la estrella en mi universo Y sin novedades va disminuyéndome, por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido La risa y la vid dolor Quiere la cura de este amor Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ven que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido 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 Ooma, 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 ooma